Si yo ahora mismo os comentase que sé qué es lo que os voy a mostrar, que sé de qué trata este juego, os estaría mintiendo. Lo único que sé a ciencia cierta es que este juego es gratuito y que tiene una duración estimada de 15-20 minutos, así que bueno, vamos a probarlo y a ver qué nos encontramos. La otra cosa que es real es que el juego tiene una muy buena valoración y que está en castellano como podéis apreciar en pantalla, así que sin maldición vamos allá a descubrir de qué se trata esto. Y por cierto, bienvenidos a mi canal, soy de Asiel. ¿Por qué esto me sale en inglés ahora? Bueno, no pasa nada, a veces pasa así. ¿Es bilingüe? ¿Es panglish? No, lo importante es estar en castellano, esto simplemente pues imagino que es algo para ser el tiempo de espera de manera amena. De manera amena. Me recuerdo cuando jugaba los juegos de antes que para iniciarlo salía básicamente esto, en plan de cargando voz en inglés, cargando aspecto gráfico, cargando... ¿Esto está cargando? Eh... Eh sí. Bueno, eso es lo que yo siento cada vez que me levanto, queda mañana del cámara. Vale, dos minutos, tenemos dos minutos. Está listo el equipo de introducción, podemos ver si la orquesta está lista. Hay un farol que no funciona bien en el salón, ¿podemos mandar a alguien a ocuparse de eso cuanto antes? Bueno, yo leo rápidamente lo que sale abajo en inglés. Vale, esperemos a que estén listos en pirotecnia. ¿Tenemos a alguien en el departamento de clima? ¿No? ¿También se han ido? Muy bien, vale, no hay problema. ¡Un minuto! Mucha suerte a todos en sus puestos, por favor. Pero, 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 ¿qué es esto? Actuación 237. Comenzando en 3, 2, 1... ¡Vamos! Vale, pues, ya puedo tener un poco de calma para mirar esto. No hay nada... Bueno, vale, se ve que no es algo... Cada vez que toco son un ruido raro. ¡Oh, mira, me encanta poder mover la taza! Soy una taza, una tetera... Vale, pues... Una pastilla, un ticket... Bueno, esto es como un teatro, ¿no? ¡Da por una bebida! Una bebida. Una bebida. No me da nada... Claro, porque no meto dinero. Joder, es como la vida real, qué asco. No me das una si te la pido, por favor, ¿no? Por cierto, mirad, eso es el ojo que todo lo que es pirámide. Bueno, vamos a ver ya a hacer algo por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Será por aquí? Ignora esto. Es que bonito tocar la puerta de pronto. ¿Quién es quien deja las cosas aquí tiradas? Toca para entrar. Soy rebelde. Vale. Un momento, por favor. Todos en la posición original. ¿Hay alguien en la puerta? Ya, ya lo sé. Vale, vale, un segundo. ¿Podemos obtener la posición precisa del jugador, por favor? Que hay dos. Vale, bien. Hola. Esto es un poco... Es un poco embarazoso. Creo que probablemente será mejor que los dos seamos sinceros. Es un poco embarazoso. El caso es que el juego que acabas de descargar, alguien lo está jugando ahora mismo. Así que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, lo puedes jugarlo. Lo siento mucho. Sí, esto es muy inconveniente. Sí, esto es muy inconveniente. No sé, no sé por qué vuelva a pasar esto. Normalmente somos muy organizados. Deberías entrar, no lo explicaré. ¿Y por qué me acabo de asustar? Porque me va a dar una puerta. Es totalmente seguro. Bueno, relativamente bastante seguro. Mira lo que pasa. El juego es en vivo. Lo que hace imposible meterte ahora. Y además, ahora es muy difícil que puedas irte. Pero creo que... Está bien. Yo sé que podemos hacer... Voy a intentar... Voy a intentar llamar a la publicidad. Y deberíamos poder llevarte a la sala de espera, ¿vale? Si esperas aquí... Sí, seguro que podemos pasarte allí. Vale, tú déjame que busque. Vale. Wow, habla tan rápido a veces que no puedo. ¿Está sonando? Alguien lo cogerá. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y si no lo cojo? Yo no soporto escuchar el... Esto sí. Ah, han colgado. Vale. Vale, voy a intentarlo de nuevo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Vale, veamos. Lo siento, ya lo sé. Sé que tenemos cosas mejores que hacer con nuestra vida. Vale, vale. Vale. Ah, ya sé lo que pasa. Nos ha salido un pequeño problema de huelgas. Sí, ahora tenemos bastante escasez de personal. A todo esto. ¿No te importaría... Haceme un favor. Ven por aquí. Me vendría muy bien tu ayuda. Ajá. Pero si prefieres esperar aquí, también puedo avisarte cuando estemos listos para atenderte. Mira el tigre, que parece un gatito. Es solo que... ¿Para qué perder esa oportunidad, verdad? Muy pocos jugadores llegan a visitar este sitio. Parece ser como uno de estos sitios que están de moda ahora. Yo ya los había visto hace un tiempo. Que básicamente te enseñan en un cuarto. Con un grupo de amigos, o creo que desconocidos. Pero básicamente suelen ser amigos. Y te ponen como un minijuego. Es como jugar a una aventura gráfica. Qué bonita cara. Si serán en el cuarto, tienes que buscar pistas para poder salir y esas cosas. Bueno. El caso es que todo nuestro departamento de clima y la mitad de los equipos de fauna nos han dado plantón antes de que pudiéramos ponernos en marcha esta mañana. Y esto es todo súper sencillo. Casi todos son botones. Te gustan los botones, ¿verdad? Y así podrás jugar al juego. Y cuando termine quien está ahí dentro ahora, te lo garantizo. ¿Me ayudarás? Fantástico. Vale, por aquí. Joder, yo... Yo quiero eso para abrir la puerta. Bueno, pues nada. Vamos al departamento de iluminación. Vale. Lo primero, lo primero. ¿Puedes encender las luces? Te lo agradezco mucho. ¿Por qué no podemos tener a la gente jugando a oscuras? O se caerán. Podrían matarse. ¿Es esa blanca? Yo... Activa la puesta de sol. Como para no verla, ¿vale? Es que más grande que yo. Ahí está. Lucecitas parpadeando en la ventana de la mansión. Por encima de los estanques decorativos. Resulta algo mágico. Vale, ahora tenemos que atacarle con un tigre. Es un juego de robots. El jugador tiene que cometer un gran robo. No quería destripártelo, pero el tigre es muy importante. Se lee en el título. Por esa puerta. Vale. Esto es todo. Esto es todo. Es muy seguro. Normalmente se encargará de eso a otra gente, pero eso puede ser de huelga. Después de que a uno de ellos le... Bueno, no entremos. Ah, no debería de haber... Tú tira la palanca y pongámoslo así. Ay, tío. Presentemos al tigre al nivel. Eh, que el tigre suena como de verdad y tal. A los tigre no les entusión van a la idea de las cajas. Tiene que haber un botón rojo cerca. Sirve para avisar al equipo de recuperación de que el tigre está listo para ser recogido. Ok. Gracias a Dios, el equipo de recuperación está en marcha. Me preocupaba de que no sé qué o de que se les hubiese comido el tigre, ¿sabes? Vale. Intenta averiguar dónde vas a ser más útil. Creo que no nos queda nadie en pasarela, ¿verdad? Ah, sí queda. Control de clima, pues nada. Lo estás haciendo genial, ya no queda mucho. Odio esta sala. Esto no ha resultado fácil, ¿verdad? En nuestra segunda actuación, una tubería reventó aquí e inundó todo el nivel del jardín. El jugador se quedó atrapado en el techo de la residencia del verano. El guión pide tormenta, hagamos que llueva. Usa la rueda roja de la tubería que está justo al lado de la puerta. Tijo roja, ¿no? No, 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 demasiado. Ok, estamos bien. Hay un botón bajo el ventilador que se encarga de los rayos y los truenos. Oh, deben de estar mal los cables, lo siento. Esta sala es demasiado húmeda. Ahora que lo pienso... Vale. Imagínate el edificio iluminado por los enormes destellos de los rayos. Es muy impaciente. Es un decorado enorme. Hablando de eso. Impactante, mejor dicho. Parece que el jugador ha entrado a la mansión por eliminar unos naranjos y... Va a usar el ascensor. No pasa nada, podemos hacerlo. Está aquí mismo. Por aquí. Un momento, espera. Esto es muy importante. Tras esa puerta está donde más se acerca el jugador. Al detrás del escenario. Pasará justo hasta un trabique. Se supone que es una pared sólida. Pero no hemos gastado mucho en ella, así que... Vamos a tener que guardar mucho silencio, ¿vale? ¡Joder! Hay que bajar las escaleras. Sí, ya la pago. Así está bien. Ahí dentro está la mansión. Los jugadores muy espabelados a veces tiran la lámpara sobre un guardia. Pero creo que sí. Esta ha encontrado los planes de patrulla y los ha cambiado. Así que todos los guardias están dando vueltas. Lo que es una idea muy audaz, para ser sincero. Esto es lo que vamos a hacer. El jugador va a bajar por el pasillo y llamar al ascensor. Y en cuanto salen las puertas y entre él, va a pulsar el botón de bajar. Cuando lo haga, lo que tienes que hacer tú es pulsar la palanca de este lado. Lo lógico sería que el ascensor tuviera su propia corriente, obviamente. Pero si eso sí los ensayo y nadie se ha molestado en arreglarlo. Además, no pasa nada. Tenemos tiempo de sobra. Y en realidad, no. Espera. Aquí viene. Aquí viene. Mirada al frente. Mirada al frente. Espera. Prepárate. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha pulsado el botón? ¿Nos ha oído? No te muevas. Ahora. Gracias a Dios, nos movemos. No sé qué ha pasado ahí. Creo que no puede habernos ido. Espero que no nos haya oído. Probablemente no nos ha oído. Al menos ya se ha ido. La verdad es que va a estar muy ocupado con la cámara corazada. Hasta podrías empezar a jugar por el patio. Solo tenemos que preparar la pirotecnia de la secuencia de huida. Y luego ya será tu turno. Hay un ascensor al taller de pirotecnia subiendo las escaleras. Vale, imagino que son estas. Por cierto, este juego no podría tratar algo de prisa. Oye, ¿en serio? Los grabadores tienen otro juego similar. Tiene diferentes finales y es un juego que tienes que entender bien ciertas cosas. ¿Sigues teniendo los tobillos? ¿Estás en la orientación correcta? ¿Estás bien? Sí, genial. Joder. Lo siento mucho. Vaya, esto es la sala del clima, ¿no? Claro. Vale, escucha. Dado que no podemos llegar al ascensor al pirotecnia, la única forma de volver al juego es... Usando un departamento llamado Interacciones Variadas o Sofisticadas. No quería obligarte a hacerlo. Normalmente hace falta mucha preparación. Pero yo te iba diciendo que hacer. No nos pasará nada. No nos pasará nada. Agárrate. Oh, oh, oh. Has llegado a Interacciones Variadas. Este es el departamento que controla... Bueno, controla muchas cosas. Puertas abiertas y cerradas, luces interiores, máquinas de humo, llamadas telefónica, entradas de actores, luces de láser, guardias de cámara, fuerza delotado, tranquilizante... Ya sabes, ese tipo de cosas. Pero se hace todo con números, no sé por qué. Y normalmente el operador tiene un gran... Ya sabes, normalmente se sabe lo que está haciendo, pero aquí tengo un manual. Creo que podemos con ello. I, D, O, M, O. Vale, ahora voy a empezar. Vas a tener que poner el número 4. No te preocupes, no te preocupes. Está bien, creo que es normal. La señal de warning no es mala señal. 5, 7, 2, 1, 2, 1... Vale, que era para... ¿Eh? Ah, que era para pulsarlo, pues vuelvo a repetírmelo. Me da que no me acuerdo mucho, ¿ah? Señor. ¿Ahora no me repites las cosas? ¿Ahora no me repites las cosas? ¡Oh, Dios! Resulta que lo que vamos a hacer no era correcto. ¿Podrías pulsar de nuevo luego el 4 y luego el 1? Ah, creo que lo hemos reiniciado. No pasa nada, hay una página manual sobre esto. Creo que tendrías que responder. Sí, sí. ¿Qué acabas de hacer? Podría ser muy importante. ¿Pero qué acabas de...? Ah, no pasa nada. He encontrado las instrucciones correctas. Necesito que pulses el número 9. Vale, vamos a dar por hecho que con eso hemos descubierto lo del 9. ¿De acuerdo? 5, 2, 1... 4, 4... ¡Pero que me hablo! ¡Está loco! Venga, va. ¿Otra vez? Hay un... Es que no sabes usar un teléfono. Vale, volvamos al panel. Dale a estos 4 números. 2, 5... Vale, podemos dejar el 9. Ese sonido que quizás te he dicho que ignores resulta que es una alarma de algo muy malo. Así que tengo que pedirte que... Que des media vuelta y me hagas por la escalera si me haces el favor. Yo probablemente iría un poco más lejos. Muévete, en serio. Te recomendaría irte, pero... Vale, no te preocupes, no te preocupes. En realidad sí, preocupe un poco. Dale al 7, al 4 y luego al esterisco. 7, 4... ¿Tenemos fuego debajo ahora mismo? ¿Hay algo ardiendo? Ah, lo hay, ¿verdad? No creo... La verdad, no creo que nada de esta sala tenga que estar ardiendo. ¡Has hecho lo que te dije que no hiciera! ¡Me encanta! ¿Por qué lo has hecho de todas formas? ¿Por qué? Voy a morir. Alto, espera. Todavía podemos arreglarlo. Necesito que busques un panel azul que pone... Downpost chaparrón. ¿Chaparrón? Está apagado, ¿no? Encontré la forma de activar una palanca de emergencia a la izquierda del teclado. Ah, no, espera. A la derecha del teclado. A la derecha, no. A la izquierda. No te vayas a la izquierda. ¿Pero qué? Cuando se encienda el panel de Downpost, tienes que tirar de ella. Cuando se encienda, no antes. Vale, vale. ¿Lo hemos conseguido? Creo que lo conseguimos. El jugador ha salido de la mansión. Creo que lo logramos. Me parece que no tendría que seguir lloviendo, pero oye... ¡Eh, vuelve a bajar las escaleras! Me encanta porque me pone esto para que no me pueda marchar. Ya has acabado aquí. No tienes que pasar más tiempo en esta sala. Puedes olvidarte de todo. Ya, claro. Eso es todo. Ya has acabado, amiga. Muchísimas gracias. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo sabes que soy mujer? Gracias. Has sido de mucha ayuda. No podríamos haber salido de esta sin ti. La verdad. Por aquí. Aquí estamos de nuevo. Bien. Así es como funciona esto. Entra por aquí. No, un momento. Encenderé las luces y... El doctor Langelos, el tigre y la esmeralda terriblemente maldita. Disfrútalo. Ah, no me digas que habrás cambiado de opinión. Cualquier cosa, créeme. Cualquier cosa que te espera al otro lado de la puerta es pan comido comparado con lo que acabamos de pasar. Pero vale la pena. Está realmente bien. Sobre todo el doblaje. Parte del doblaje es sensacional. Es muy bueno. Me vuelo a nominaciones en los BAFTA. Es que está todo muy oscuro, ¿vale? Es muy bueno. Seguramente den premio. Sí. A pesar de todo, no está nada mal. Oh, fuck. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Qué oscuro. ¿Qué? Otro jugador. Será una broma. No puedo. No puedo volver a hacer esto. Mira, esto es muy embarazoso. Resulta que... Eh, espera. ¿A dónde vas? Mira, tengo que hablar contigo. Sí, esa es la sala de iluminación. Tienes que encender... Vale, como quieras. Esto es preparación de la fauna. No, espera. Eso no. Ahí dentro hay un tigre. Ahí dentro hay un tigre. Eso... No, no, no lo hagas. No tires de eso. Espera. No. Dios mío. ¡Joder! Bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravísimo! Me acabas de comer un tigre. El salto del tigre lo acaban de hacer ahora mismo. Bien, perfecto. Pues muy bien. Bueno, ha estado interesante. Espero que... De hecho, no sé si me llegasteis a escuchar bien. Porque tuve que bajar el volumen del juego todo el rato en inglés. Yo estar leyendo. No sé cómo se me escuche. Espero que se me escuche bien. Pero bueno. Ha sido entretenido. Ha estado bien. Ha estado bien. Sí. Y se finí. Pues ya terminó. Y ahora vuelvo a cargar el mapa. No sé si será algo diferente. Sé que el juego que tienen los creadores de este... En función... Tú puedes decidir hacer otro tipo de cosas. Él te puede decir que realices algo y tú puedes hacerlo o no. Entonces, como digo, tienen diferentes finales. Madre mía. Pero nada. Esto yo creo que ya está. Así que nada. Nos vemos el siguiente día. Que seguramente sea mañana. Así que, con este fallo, pues ya lo dejo por aquí. Que todo vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao.